¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends. He decidido hacer un par de guías para que vosotros podáis conseguir personajes tremendamente espectaculares y que no os cuesten muchísimo trabajo de conseguir. Personajes fáciles, buenos, interesantes. Hoy vamos a hablar de Gohan y Vegeta, del torneo de poder y cómo conseguirlos. Os voy a explicar cómo conseguir estos personajes a través de varias formas. De las batallas multiverso, que son los cooperativos, donde aquí vais a poder conseguir a Gohan definitivo y a Vegeta, Super Saiyan, Dios SS. Si completáis todos, no hace falta que hagáis todos los desafíos, si completáis todas las fases del multiverso, vais a poder conseguir a estos personajes que veis aquí, que os voy a enseñar ahora mismo. Esta es la primera fase. Luego hay un evento, tranquilos, pero esta es la primera fase. Los personajes son los siguientes. Son este de Gohan-san, que estáis viendo aquí, que la verdad es que ya sabéis que me gusta mucho Gohan definitivo, y este Vegeta. Característicamente, las Portaids, las miniaturas, están bastante bien. Son bastante épicas de estos personajes, con lo cual os voy a enseñar a conseguirlo de forma fácil. El evento que tenéis que hacer, el evento aquí ya está completado. Tenéis un directo del quinto aniversario donde lo hemos hecho. Os vais a eventos y en la pestaña Recomendado vais a tener aquí, lo veis que lo tengo con una estrella de color dorado, y es que eso significa que el evento, estoy pulsando, lo he completado con todos los desafíos. Este es el evento, ¿vale? Son varias líneas. La de abajo, que es la línea de Gohan, donde tenéis que hacer desafíos con Gohan, y la de arriba, que es la de Vegeta. Luego tenéis una misión, que es la de Ribrian, que podéis hacer cada día, y luego tenéis dos misiones en morado, que es la de Dispo y Topo, que son realmente complicadas. Pero se pueden hacer fácil. Eso sí, nos tenemos que poner un equipo. Los personajes con más bonus que hay para esta partida son a Gohan y a Vegeta, a Gohan en modo bestia, a Vegeta en Super Saiyan Blue Evolution, a Gohan y a Vegeta Evo, ¿vale? Estos son los personajes que os tenéis que poner en el equipo. Si no los tenéis todos, pues los que tengáis. Es muy fácil. Os tenéis que ir a la primera misión y leéis los desafíos. Eso es lo que hago yo. Leemos los desafíos. Son fáciles. La primera tira de desafíos simplemente es ir con dos personajes todo el rato, no utilizar cadena devastadora, hacer habilidades evasivas, también hacer habilidades de bloqueo. Cuando te van a atacar, cambiar el personaje, habilidades de escudo, ¿vale? Y utilizar las técnicas principales de cada personaje. En este caso, Gohan. Yo me voy a esta batalla y lo que tendría que hacer es ir con dos personajes para completar dos desafíos, Gohan y Vegeta mismo, o Gohan y Gogeta, perdón, y Vegetto, ¿vale? Nos vamos al combate y lo que vamos a hacer es realizar movimientos de esquive, no utilizar cadena devastadora, no poner el modo automático, lógicamente, ¿vale? Y utilizar la habilidad especial. Es muy fácil, es muy fácil. Podéis leer desde aquí los desafíos. Usa dos personajes o menos, ese lo vamos a completar si completamos la misión. Usa personaje Gohan, eso lo vamos a completar. La habilidad principal de Gohan, hay que esperar a que salga y lo vamos a completar. Cambiar de personajes una vez. Y vente sin luchar cadena devastadora. Pues yo le doy al compañero. Cambio de personaje. Ya tendríamos el evento de cambiar de personaje. Tenemos ahí la habilidad especial. Como estáis viendo, yo me cerciono siempre, ¿vale? Vale, eso se lo dejo a Gohan. Eso se lo dejo a Gohan. Me tiro para atrás. Me ha tirado las habilidades. Bueno, estamos ahí. Ahí tenemos la habilidad especial de Gohan. Yo, por si acaso, utilizo todo. La verde, la carta de color, la carta especial. Y la carta de bloqueo de habilidad, ¿vale? Con esto ya completaríamos... Está muy guapo el Gohan. Con esto ya completaríamos esta fase del evento, ¿vale? Las condiciones cambian a mitad. Os lo voy a explicar, ¿vale? Para que lo comprendáis. Las condiciones cambian a mitad. ¿Dónde cambian las condiciones? Me vais a preguntar. Pues bueno, las condiciones cambian aquí, creo recordar. Aquí ya no tenemos que hacer dos cambios, sino que hay que hacer cambios protectores, ¿vale? Hay que hacer cambios protectores. Es ir leyendo los desafíos. Son muy fáciles. El evento, gente, en sí es muy fácil. Cuando hayáis completado todo este evento, se os van a quedar los personajes, o en mi caso, se han quedado con tres estrellas. Para conseguir desbloquear o darle más potencia al personaje, os tenéis que ir a batallas multiverso, ¿vale? Y hacer batallas multiverso en cooperativo o con amigos. Aquí podréis desbloquear, lo vais a ver. Bonus. Tenemos la recompensa en bonus, pero luego tenemos las recompensas. Aquí vais a poder desbloquear el poder de Gohan o el poder de Vegeta. Simplemente es ir haciendo misiones hasta subir a los personajes al nivel que vosotros creáis. Es bastante interesante, es bastante épico, no es nada complicado. Y este es el primer evento que traigo al canal de guía en 2023 de Dragon Ball Legends. Porque quiero enfocar este juego y quiero enseñaros todas las guías o tutoriales posibles para Dragon Ball Legends. Y poco a poco sé que vosotros, con vuestros likes, con vuestra ayuda, con vuestro apoyo, vais a estar ahí en el canal. Hace mucho tiempo que me habéis pedido que tenía que subir a Dragon Ball Legends, no lo he subido porque me ha dado bastante pereza, la verdad. Pero ahora creo que es el momento de subirlo y es el momento de estar con todos vosotros en Dragon Ball Legends, aquí en el canal. Como ya sabéis, lucha feroz Universo 7. Consigue la Gohan definitiva y Vegeta Super Saiyan Dios y rompe sus límites. Evento que es, como ya digo, bastante fácil. Donde vais a tener mejor un poco de problema es aquí. Porque tenéis que luchar con Jiren y con Toppo, no os deja utilizar otro personaje más que Vegeta, en este caso, ¿vale? Y Vegeta pega menos que Gohan, me ha parecido. Y luego el de Toppo y Dispo. Aquí sí que vais a tener un poquito más de problema, un poquito más de complicación. Pero nada que vosotros no podáis hacer porque confío en la Saiyan Squad y yo creo que los Saiyan Sonidos jamás, jamás, de los jamases serán vencidos. Yo creo que esto lo podéis hacer, lo podéis sacar y es bastante sencillo, iba a decir complicado, es bastante sencillo que lo completéis. Luego vais a conseguir eventos, desafíos y cositas. Espero que os haya gustado este vídeo y como ya os digo, chicos, voy a ir trayendo más eventos y más cositas, no solo por el aniversario, sino ya de forma regular en Dragon Ball Legends. Es un juegazo, ha aumentado muchísimo en calidad, en gráficos, en todo. Yo me he quedado bastante alucinado de lo que representa Dragon Ball Legends. Ya sabéis que yo soy creador de contenido de Dragon Ball Xenoverse 2, pero Dragon Ball Legends puede encajar bastante en el canal y puede ser el juego que estamos buscando mientras esperamos el Tenkaichi 4, el Xenoverse 3. Me parece bastante entretenido y además podemos jugar todos con las batallas multiverso, con las batallas cooperativas. Y yo voy a subir los eventos, aunque muchos de vosotros lo sepáis, hay gente que no. Hay gente que no es experta en este juego. Yo me dirijo a esa parte de la gente que está un poco perdida, como yo estuve al principio con Dragon Ball Legends y sigo perdido. Entonces, Lucha Feroz Universo 7 es el primer vídeo así que os voy a hacer de Dragon Ball Legends para que vosotros podáis disfrutarlo y podáis vivir estas aventuras tremendamente apasionantes, claro que sí, en Dragon Ball Legends. Yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Canal secundario donde hacemos directos Resident Evil 4 juegos que nada tienen que ver con Dragon Ball. Y redes sociales, Inside Twitter, abajo en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad, Lucha Feroz Unidas jamás serán vencidos. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima, Sajans. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Sayan.